La ex procuradora general de la República y ex secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, fue designada como contralora general del Consejo de la Judicatura Federal. En sesión privada, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, propuso al Pleno del Órgano encargado de la Vigilancia y Disciplina de los Jueces y Magistrados Federales, la designación de Arely, la cual fue votada y aprobada. Avala Congreso nombramientos de Esquivel y Giz en el Bancicola ex secretaria de la Función Pública. Será la responsable de ejercer el control y la vigilancia del cumplimiento de las normas administrativas y presupuestales al interior del CJF y para lograr sus objetivos. Se informó que entre otras cosas, Arely Gómez realizará las auditorías, revisiones e inspecciones con el propósito de verificar el cumplimiento a la normativa aplicable. Asimismo, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, así como para iniciar y substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y resolverlos. La nueva Contralora General del Consejo de la Judicatura Federal, asumirá su cargo el próximo 1 de febrero, día en que regresara al Poder Judicial de la Federación donde estuvo en 1996 y 2002 laboró en la Suprema Corte desempeñando los cargos de secretaria particular y coordinadora de ponencia del ministro Mariano Azuela Guitrón, en la segunda sala. En la Procuraduría General de la República, estuvo al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en 2007. En 2012 se desempeñó como jefa de la Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del 1 de marzo de 2015 al 26 de octubre de 2016 se desempeñó como procuradora general de La República.